Estamos frente al cajón de las papas ¿Recuerdan la siembra de papas? Que lo hicimos en un cajón sin fondo Y solamente pusimos la papa sobre la tierra Y tapamos con paja Y luego salieron sus hojas Estaba hermoso Y bueno Se me ocurrió la genial idea De sembrar aquí caléndula Un poco de caléndula aquí al lado del cajón de las papas Y fue catastrófico ¿Ya? Catastrófico Porque ellas se apoderaron del cajón Tanto que se apoderaron Que fueron matando la planta de la papa A medida que ellas iban secando Yo iba cortando Para ver si volvían a sacar hojas Pero no ocurrió Así que ahora voy a ver Cómo está este cajón En qué condiciones está Si es que encontramos papa Vamos a dejar ahí Una planta de tomate Que sacamos de nuestro cajón Que estamos trasladando ya Almácigos Almácigos no pequeños Ya más grandes Ustedes recuerdan que yo hago mi semillero Desde el semillero Cuando ya los almácigos tienen un tamaño adecuado Los traigo a un cajón Que tengo aquí en el patio Eso es lo que estoy haciendo en este momento Con mis tomates Bueno Una papita pequeña Chiquitita Otra papita pequeña Otra papita muy pequeñita Papita Oye mucha vida acá Mucha vida Ahí están apareciendo las papitas Otra papa Esta monita Pequeñita Papitas al horno Con mantequilla Exquisitas Miren qué hermoso Qué hermosas las papas Miren tremenda papa Tremenda papa Miren Vida Miren tremenda papa Oh qué feliz estoy Miren Tremenda papa No lo puedo creer Me caso con este modo de cultivar papa Lo he hecho yo en balde Lo he hecho en saco Nunca lo había hecho en tierra En un cajón Y por encima de la tierra Están hermosas las papas Estoy feliz Feliz Las pequeñitas Uno las mete al horno Estas papas hay que disfrutarlas Hay que disfrutarlas Al horno Con una buena mantequilla Con un buen aderezo Con un buen aceite Parece que ya no hay más Esta tierra está exquisita Está exquisita esta tierra La vamos a dejar en una bandeja Vamos a dejar acá Para revivir bien La vamos a dejar en una bandeja Miren, te trataban comiendo Hay otra Miren, qué bonita Está metida dentro del cajón Tiene que levantar el cajón Miren, qué bonita Muchas papitas pequeñas Muchas papitas pequeñas Estaban por encima Hay otra pequeña Hay que revisar bien Las caléndulas se apoderaron del cajón Yo creo que hubiesen salido más papitas Si las caléndulas no hubiesen tapado El sol a las hojas El sol a los tallos De las papas Ya, porque ya igual necesitan luz Las papas necesitan oscuridad No las hojas de las papas Y hubiésemos tenido una mejor producción Bueno, no hay más No hay más No hay más Feliz con mi cultivo de papas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!